Hay peces, hay redes, faltan hombres, faltas tú, ven y sígueme. Un programa dirigido por jóvenes, para jóvenes, conducido por el Seminario Diosesano de Tijuana. Comenzamos, arrancamos, y empezamos. Comenzamos. Para ser santo hay que estar, poco, 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 poco. Muy buenos días, sean bienvenidos a una emisión más de este que es el mejor programa vocacional. Esto es Ven y Sígueme. Le damos la bienvenida a este nuevo programa. Tenemos otro programa ya aquí en el aire. Ya estamos, ¿qué? ¿Dos meses? En este programa. Y estamos muy contentos de estar con ustedes hoy también en esta mañana, en este sabadito 31 de octubre. Ya cerrando este mes de octubre e iniciando. Cerrando el mes del rosario. Cerrando el mes del rosario, muchas actividades. Ayer muy bien el rosario que tuvimos en el seminario. Así es, ya terminando este mes e iniciando también ya noviembre y también con una festividad muy importante. Todos los santos de esto hablaremos un poquito más adelante. Y pues les doy la bienvenida, mis hermanos, Antonio, Gregorio, ¿cómo andamos? Muy bien, Gibran, buenos días. Saludos a todos los que nos están escuchando. Un saludo y un fuerte abrazo, Gregorio. Aquí estamos, también muy contentos de empezar con nuestro programa número 7, si no me equivoco. Wow, ya, 7, no. Nos damos en el 7 o en el 8. Más o menos. Más o menos, ¿verdad? Muy, muy contentos con mucho material, muchas cuestiones que platicar, ¿verdad? Que nos han pasado a lo largo de esta semana. Y pues vean, la gente que nos puede ver por internet, pueden ver nuestras camisetas que queremos presumir. Las camisetas que nos regaló la familia Silva, ¿verdad? La familia Silva, siempre tan atentos ahí que nos buscan, ven y sígueme. Ahí por si nos ven en la calle nos pueden pedir autógrafos con mucho gusto. Fotos gratis, ahorita no estamos cobrando. No cobramos todavía. Así es, mis hermanos. Y pues tenemos muchas noticias también respecto a actividades de nuestro seminario también, de cuestiones que hemos tenido sobre grupos, sobre apostolados que hemos tenido. Y sobre todo les vamos a recordar algo. El sábado pasado recordamos que tuvimos el SEMFAM. Tuvimos el SEMFAM en el seminario menor. Ya les habíamos hablado un poquito al respecto de este grupo, del SEMFAM, de este grupo de acompañamiento que tenemos. Y pues tuvimos una respuesta, no es lo que esperábamos. No son los mil jóvenes que esperábamos. Esperábamos muchos jóvenes. Así es, pero muchos jóvenes. Pero seguimos en este grupo y eso es muy importante, ¿no? Somos poquitos, pero seguimos haciendo ruido y estamos acompañando a estos jóvenes. ¿Cuántos jóvenes tuvimos alrededor el sábado pasado? El sábado pasado tuvimos 10 jóvenes. Pero lo que se me hizo muy interesante. Es que a pesar de que fueron una cantidad un poco pequeña, pues pequeña, los 10 se mostraron muy interesantes. Estaban muy participativos en todo lo que se les pedía, disponibilidad. Y al menos dos nos dijeron, yo tengo mucha inquietud por ingresar a esta casa de formación. Entonces para nosotros fue una gran alegría y una gran bendición. Así es, sí. Y algo muy importante, también estamos muy agradecidos con Dios por estos 10 jóvenes que fueron. Porque siempre es muy edificante también tener jóvenes en nuestra casa, en nuestro seminario también, que conozcan un poquito más. ¿Verdad, Gregorio? ¿Algo que nos gusta es compartir? ¿Qué hayas compartido con ellos? ¿Qué hayas dialogado o que te hayan platicado de su experiencia en el ZenFan? Sí, pues sí. A la hora, nosotros, los que ya han asistido y nos están escuchando, saben que tenemos un momento que se le llama el peripateo. En el cual platicamos acerca de la temática que se manejó ahí en ese día. Y de algunas cuestiones ya más personales. Y se hacen pequeños grupos. Entonces, la verdad, yo les hablo de mi experiencia personal. Al principio estaba un poquito, pues, medio triste, ¿no? Porque decía, oye, pues, ¿cómo nada más 8? Porque en la mañana nada más habían llegado 8, ya después llegaron otros 2. Decía, ¿cómo nada más 8? Pero a la hora de estar platicando con ellos, dije, bueno, por esos 10 que ya están aquí, por los 2 más que se sumaron, por ellos, ¿vale la pena? O sea, realmente vale la pena el momento que se lleva a cabo. Y yo después pensaba y decía, bueno, aunque nada más viniera uno, ¿verdad? Aunque nada más viniera uno, pero obviamente, pues, buscamos más, ¿verdad? Traemos material y traemos dinámicas para un número grandísimo. Así es de que los que nos están escuchando sepan el siguiente CENFAM, es el día 21 de noviembre. De todas maneras, al final vamos a repetir las fechas. Yo quiero compartirles, bueno, queremos compartirles aquí a todos los radioescuchas un testimonio de un muchacho que asistió al CENFAM. Le comentamos que si quería grabarnos su testimonio y, pues, decirnos cómo le había ido. Y accedió de muy buen gusto. Y algo muy interesante, que a mí me llamó mucho la atención, este chavo que vamos a, con el que platicamos, viene de Tecate. Viene desde Tecate y nada más vino al CENFAM y venía él solo, tiene 17 años. Entonces, ah, canijo, ¿qué está pasando, verdad? Aquí en Tijuana, pues, hay muchos jóvenes que viven más cerca. Y él desde Tecate vino nada más exclusivamente al CENFAM y 17 años, ¿cómo la ven? Y él nos dijo esto, vamos a escuchar a Francisco, que se, así se llama, que viene desde Tecate. Hola, mi nombre es Francisco Martínez, vengo de la parroquia Inmaculada, allá en Tecate. La experiencia de hoy en el CENFAM fue muy buena, me encantó vivirlo. Hay muchas experiencias bonitas y, pues, si a los jóvenes les gustaría vivirlos, pues, estaría muy bien. También te mandan siempre a hacer cosas, nunca estás, siempre estás activo y es muy bueno, se los recomiendo. Bueno, pues, aquí escuchamos la recomendación de Francisco, que nos dice, se los recomiendo. Estaba muy contento, al final del CENFAM nos pudimos acercar a platicar con él ya, pues, que estábamos esperando que llegaran a recogerlos. Y, pues, más a él que venía desde Tecate. Y se miraba muy contento, muy tranquilo. Y los comentarios que nos hacía eran buenos. Le preguntamos, oye, ¿volverías el siguiente mes? Y dijo, pues, si fuera la siguiente semana, aquí estaría. O sea... Ya se quería quedar con decirte. Sí, muy, muy bien. Así es, muy bien, mis hermanos. Y también, pues, dentro de la temática que tenemos en nuestro programa, les vamos a dar pistas del invitado de hoy. Muy importante también, esto, que ha sido un éxito, ¿eh? Tenemos que reconocerlo, un éxito rotundo. O sea, que nos dicen, oye, nos gustan mucho las entrevistas de los sacerdotes. Y ya también nos sugieren, oye, qué entrevista tal padre. Y gracias, gracias. Se les agradece también por estar atentos también. Y por sus invitaciones también. Y por ayudarnos también a seguir con ese programa. Y tenemos una primera pista en este primer segmento. Y, Gregorio, tú creas el especialista en este tema. Una pista que nos puedas dar a nuestro invitado del programa de hoy, de A qué no sabías esto de. Bueno, el sacerdote que viene para el día de hoy es un padre que tiene una historia pastoralmente hablando. Pues todos los sacerdotes, él particularmente, de mucho calado, ¿verdad? Muy profundo aquí en nuestra diócesis, porque su trabajo ya es de... Lo amerita. Aproximadamente 20 años de que fue ordenado sacerdote. Pero en los puestos en los que ha estado trabajando o en los encargos del señor obispo, pues ha dejado huella profunda. ¿Qué les puedo decir? Bueno, les puedo dar una pista. El padre actualmente tiene dos trabajos. Trabaja en la parroquia donde funge como párroco y además tiene un cargo en la curia diosesana. Entonces también trabaja ahí en la arquidiócesis, ahí lo pueden ver en la curia. Entonces, ahí ya se limita mucho el número porque no hay muchos sacerdotes de la curia. Entonces, esa es la primera pista. Muy bien. No, pues están pendientes. Están pendientes para este siguiente segmento que donde vamos a entrevistar a este padre que todavía no le vamos a decir su nombre. Pero mientras tanto les damos los números aquí en cabina. El teléfono en cabina es 608-3652 y también nos pueden seguir por internet. ¿En qué página, Gibran? www.tjcatólico.com Acuérdense, tjcatólico.com Para que nos sigan también. Ahí sí nos pueden ver, escuchar. Ahí sí nos pueden estar ahí, estar al pendiente un tanto. Y también de toda la programación de Coyonía, muy importante también. Échense una vuelta también cuando en un momentito tengan rato libre también. Visítenos, visítenos en Coyonía. Tenemos mucha programación muy interesante que puede ser de día para tu ser. Les recordamos 608-3652. Mándenos saludos, regáñenos. Si quieren contarnos algo, aquí estamos para escucharlos. Y pues, con mucho gusto, aquí estamos para todos ustedes. Queremos que no dejen de sonar los teléfonos. Así es. Otras veces hemos tenido programas de radio que... Y nuestro amigo acá en la cabina nomás nos da vaso. Saludo. Otra mano, ¿verdad? Para poder estar contestando los teléfonos. Sí, por... Y de repente hay programas en los que ya ni mi mamá hablan, ni la mamá de Gibran, ni ya nadie. Che, ya pagan el radio en el caso. Que son nuestras escuderas clásicas, ¿verdad? Que siempre salen ahí al quite cuando nadie llama, ellas siempre llaman. Pero llamen, llamen, pídanos saludos, algún comentario. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido la historia que tenemos en el programa? Ya estos ocho programas. ¿Alguna sugerencia? ¿Quieren que nos operemos la cara? Estamos muy feos los que nos pueden ver por internet. O, no sé, lo que ustedes quieran decirnos, ¿verdad? Que Goyo, o Antonio les cuente un chiste también. ¿Cómo no? O que Gibrania son malos. O que Gibrania baile aquí. O que Gibrania bailemos también. Sí, ¿cómo no? Sí, por favor, llámenlos, llámenlos y cuéntenos, cuéntenos qué les ha parecido el programa. Que si les ha gustado. Que por cierto, tenemos que decirles a las personas que se ganaron las encíclicas. Ahorita vamos a sacar los nombres para el otro segmento. Les llamamos a los números que nos dieron y en uno no entró la llamada, el otro no existía, el otro no dejó número. Para que vengan a recoger sus encíclicas. Si nos están escuchando, aquí tenemos, ahorita vamos a dar los nombres en un ratito, para que vengan a recogerlas aquí a Coinunía. O que llamen y nos den bien su número. Sí, para nosotros ponernos bien de acuerdo, ¿verdad? No crean que andamos mintiendo con los regalos. Sí, son reales. No son ficticios, sí los tenemos. Pero pues no, no nos hemos podido comunicar, entonces pues, mi mamá, tenemos que leerlas nosotros. Así es, entonces seguimos aquí en nuestro programa. Ven y sígueme, tengo muchas sorpresas, no se despeguen. Y en el siguiente segmento también tenemos a nuestro padre invitado también para que estén ahí al pendiente. Y conocer un poquito más de otros sacerdotes también en nuestra diócesis. También los invitamos a que visiten la página de Facebook y el canal de YouTube. Ya desde el jueves, desde el viernes se publicó el segundo video. El siguiente video. Muy interesante las respuestas que dieron estos jóvenes. Entren a YouTube y compartanlo. Está muy, muy interesante. Es encontrarnos con una realidad. Tal vez nosotros podemos saber quién es un sacerdote, pero preguntarle a los jóvenes y ver sus respuestas verdaderamente es emocionante, ¿verdad? Sí, muy recomendado este video. Esa concepción que tenemos del joven. No, es que el joven. Y a veces nos sorprenden, ¿eh? Como en este video. Pero entonces seguimos en este programa. Ven y sígueme ya en nuestra octava temporada. No hay cierto, octavo programa ya aquí. Y nos despedimos. Vamos a un corte comercial. Regresamos. Regresamos. 800 AM. Hey, ch, ¿a dónde? No te vayas. Regresamos. Esto es Ven y sígueme. Me duele lo que digan si me chiflan en las esquinas. Si el mundo me echa moscas. Esa causa de mi risa soy cristiano. Soy cristiano y qué. Halloween? Nah. Celebremos Santowin. Sábado 31 de octubre en el Santuario San Sebastián, Colonia, Camino Verde. Comenzando a las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Tendremos conciertos, cena, hora santa y más. Jóvenes, niños, adultos, todos invitados. Con nuestro hermano Horacio Trujillo en la predicación. Para mayores informes al 972-0428. Seamos santos como él en San Luis. Somos más que balas perdidas por la ciudad. Que almas en busca de nunca jamás cometas volando sin gravedad. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 7 de noviembre. Restaurar a la escondida. A partir de las 9 de la mañana. En esta ocasión, Coinonía Radio celebra el 50 aniversario sacerdotal de Don Rafael Romo Muñoz. Quien nos acompañará este día con una charla sobre su ministerio sacerdotal y sus principales experiencias como pastor de la iglesia de Tijuana. Reserva tus boletos y celebremos juntos a Don Rafael Romo Muñoz. Cooperación 120 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Infórmate 608-3652. Te bendigo a ti y a tu familia. Gracias. Gran oportunidad de apoyar a Coinonía Radio. Tenemos tres premios para ti. Un auto Mini Cooper modelo 2012. Pocas millas. Segundo premio, 500 dólares. Tercer premio, 300 dólares. ¿Cómo puedes lograrlo? Adquiere un bono de 20 dólares. Te lo llevamos a domicilio. O si gustas, lo puedes encontrar en tres puntos. Artículos religiosos Juan Pablo II, frente a Catedral del Centro. En Maxifrutas, en la central de Abastos. Local 37. Pregunta por Noé Rubalcaba. ¿Estás en Estados Unidos? Ve a Samy's Mexican Bakery. Ahí con Raquel Galicia también tenemos. También nos puedes llamar al 608-3652 o al celular 664-399-2170 con Javier Moriel. El día que se darán a conocer los resultados será el 12 de diciembre, después de misa de 7, aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. Estamos a tus órdenes. ¿Qué esperas? Apoya la evangelización. ¡Hey! ¿A dónde? ¡No te vayas! ¡Regresamos! Esto es... ¡Ven y sígueme! ¡Ey! ¿Quién eres tú? ¿Qué? ¿No sabes quién soy yo? No. ¿Seguro? ¿No? ¡Ah, que no sabes esto, eh! Buenos días, hermanos. Seguimos aquí con ustedes en... ¡Ven y sígueme! Estamos de vuelta al aire y vámonos de lleno con nuestro invitado del día de hoy. Las personas que nos están escuchando y que estamos ahí en contacto, que estamos con amigos en Facebook, ya saben qué sacerdote es porque hace rato lo publicamos para que tuviera más rating porque el sacerdote es muy conocido aquí, el sacerdote que realizamos para el día de hoy. Recuerden la dinámica de nuestras preguntas. Son tres. La primera, padre, platíquenos acerca de su vida antes de entrar al seminario, de dónde viene, su familia, su origen, si es de aquí de Tijuana o si viene de otra ciudad y alguna anécdota que nos quiera contar. El sacerdote del día de hoy es el padre... Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo ahí en la grabación, ahí dice él, él dice en el primer momento quién es. Vamos a escuchar qué nos respondió el padre, a ver si están atentos, ¿verdad? Atención, atención, eh. Esto fue lo que nos dijo la primera pregunta. Vámonos. Antonio Beltrán Coronado, nací en esta ciudad de Tijuana en 1961, soy el tercero de ocho hermanos. A una edad temprana nos fuimos a vivir a Mazatlán, tenía alrededor de siete años en 1968 y hasta 1989, perdón, 1979, regresamos por estas tierras, aunque yo me fui a la ciudad de Los Ángeles a tener, pues, junto con uno de mis hermanos y con familiares que tenemos allá, una experiencia de trabajo. Después de un tiempo de estar allá, regresé aquí a la ciudad de Tijuana y en 1970, en noviembre, final del 79, a finales, tuve una experiencia en un retiro juvenil, encuentros de promoción. Fue mi primera experiencia de Dios fuerte y de ahí inició una inquietud que yo desconocía totalmente. Inclusive, estuve todavía un tiempo porque en aquella ocasión duré como unos ocho meses y me regresé de nueva cuenta a vivir en Estados Unidos. Yo le comentaba a mis amigos que tenía cierta inclinación hacia el sacerdocio y me dijeron, no, tú no eres para eso y yo lo sumé como que ellos eran los que tenían experiencia en estas cosas y que me regresé tranquilamente de nueva cuenta a Estados Unidos. Y después de que tuve toda una experiencia laboral, sufrí también un accidente que fue el que me motivó el de estar convalesciente y me vine a Tijuana a estar aquí unos días con mi mamá y esa fecha fue allá en 1983. Y fue ahí que ese mismo año ingresé al seminario, no sabía ni cómo, ni cuándo, ni por qué, pero sí siguiendo una inquietud. Y bueno, una vida yo creo pues normal como la de todo joven, con inquietudes, con preocupaciones, con rebeldías. Yo creo que el hecho mismo de haber dejado mi casa pues era también como ese quererme desprender a muy temprana edad y buscar un futuro por mi propia cuenta. Pues desvaríos yo creo que de todo joven, en fiestas, a veces en situaciones pues que uno provoca de peligro. Dejé estudios inclusive, no los concluí satisfactoriamente en mi preparatoria. Era pues digamos, pues como cualquier joven con toda esa serie de circunstancias en la vida, ¿no? Bueno, pues ya escuchamos aquí al padre Tony Beltrán, Antonio Beltrán Coronado, que nos cuenta su experiencia. Algo bien interesante, ¿verdad? Porque pues los que lo hemos tratado, lo conocemos un poco, pues siempre lo vemos muy serio. Y ya para lo que nos platicaba aquí de esto de la prepa o de que las cuestiones que a veces uno mismo provoca, como él dice. La segunda pregunta es que nos hable acerca de su vocación, cómo la descubre, entrar al seminario y todo esto. Y él nos respondió esto que vamos a escuchar. Ingresé al seminario en agosto de 1983. Inicié de nuevo la preparatoria, no quise pedir resultados porque sabía que no había salido bien librado. Una experiencia yo creo única, porque en ella pues pude, vamos diciendo, a generar todo un cambio radical en mi modo de vida. Entonces yo creo que si bien por alguna razón no hubiese llegado a concluir, sí yo creo que había hecho en mí todo un cambio estructural en mi manera de ver el mundo y de pensar, ¿no? Yo creo que el seminario es una experiencia para todo joven que quiera vivirla, que transforma y que ayuda bastante a integrarse a uno como persona y a vivir su fe. Yo creo que una de las experiencias más fuertes es que en mi proceso había una resistencia. Había la inquietud, pero al mismo tiempo decir no quiero. Y fue una lucha constante. Y dado que había tenido pues una experiencia muy fuerte en mi juventud, con mis desvaríos que mencionaba, pedí permiso para estar un año fuera. En ese tiempo me integré a estudios en la universidad, medios de comunicación. Tuve también la experiencia laboral en una de las radios locales como jefe de información. Y yo creo que esa fue la experiencia tal vez más significativa en mi etapa de formación porque me dio la certeza del camino. Y yo creo que eso es lo más importante. Cuando uno dice aquí es y ver que no necesariamente muchas veces hay un seguimiento así como sin detenerse, sí, sí, sí. Sino que es una lucha constante. La viví y yo creo que gracias a Dios eso fue lo que me ayudó. Esa experiencia y ayudado también por mis formadores, principalmente en la dirección espiritual que me permitió tomar esa decisión. Bueno, pues aquí escuchamos al Padre Tony, ¿verdad? Que nos habla ya de su experiencia del seminario. Algo muy curioso, cuando yo entré al seminario menor, él iba, tenía ese año, de hecho, había dejado el seminario porque se le había pedido que colaborara como párroco del Señor de la Resurrección. Entonces, era mi párroco. Ah, mal. Fue mi párroco cuando entré al seminario. Fui a pedirle carta ahí para que me recomendara el seminario, ¿verdad? Que se nos pide ahí. Y ya la tercera pregunta, le comentamos que nos hable acerca de su trabajo pastoral, en qué se ha desenvuelto aquí en la diócesis. Y el Padre nos respondió eso. Vamos a escucharlo. En mi caminar en el seminario, estando en tercera etiología, me invitaron a que me integrara a ser parte de una comunidad parroquial, con el Padre Alfonso López, el Padre Ponchito. Y de ahí inició una etapa distinta, en donde venía a clases al seminario, y después me integraba a la vida parroquial. Y fue en tercera etiología que, pues, las circunstancias y el momento hicieron pedir, solicitar la aceptación al diaconado. Entonces, obispo don Emilio Berlíbe Lauserán accedió a concederme el diaconado un 13 de mayo de 1994. Y yo estaba en la idea de que continuaría el cuarto de teología, pues, de la misma manera, nada más que ya ejerciendo el ministerio del diaconado. Más sin embargo, en junio, me habla y me dice que ha pensado enviarme a estudiar a Roma, pero que, para hacerlo, tiene que ordenarme sacerdote. Y la respuesta, bueno, fue positiva. De igual manera, lo consulté previamente, me dio la oportunidad. Y me ordenó sacerdote tres meses después, prácticamente, el 20 de agosto de 1994. Y diez días después estaba volando a la ciudad de Roma, en donde estudié medios de comunicación. Ahí tuve la oportunidad de compartir los seis meses, antes de ser electo, don Rafael Romo Muñoz como obispo de Tijuana. Y regresé, en 1996, me destinaron a la parroquia San José Obrero de Ensenada. Colaboré con el Monseñor Ackerman en periódico Presencia y también, pues, a lo propio del ejercicio pastoral como vicario. De ahí, me trasladaron en 1998, en febrero de 1998, a echar a andar el proyecto de la preparatoria del seminario menor, que había estado, pues, cerrada ya por cerca de dos años aproximadamente. De ahí estuve colaborando hasta el 2002. En septiembre del 2002, recibí la parroquia del Señor de la Resurrección como primer párroco. Estuve casi tres años aproximadamente ahí en la parroquia. De nueva cuenta, me pidió don Rafael que me trasladara a la ciudad de Roma, a reforzar los estudios de medios de comunicación, pero en el área de pastoral de la comunicación. Regresé en el 2008, perdón, 2007, y se me dio la parroquia de Santo Niño de Atocha y en el 2008 me pidió que formara parte de la Curia Diosesana como secretario canciller. Se me trasladó posteriormente a la parroquia de María Inmaculada de la Salud en Playas de Tijuana. Estuve casi cuatro años y ahorita estoy en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en la Colonia Cancho. Y bueno, es una trayectoria llena de riquezas, de experiencias. La vida muchas veces no sabe a dónde nos conduce. Yo creo que todos podemos tener una experiencia de atrevernos a vivir pues un reto. El reto de preguntarnos si Dios nos conduce por sus caminos para servirle. Y sería un llamado a todos los jóvenes a que no tengan temor, que verdaderamente el Señor transforma, conduce los corazones, nos ilumina y nos llena de gratificaciones inmensas cuando nos ponemos delante de Él para cumplir su voluntad. Pues una muy larga trayectoria en la del Padre Tony. Le agradecemos por sus respuestas tan llenas de experiencia, ¿verdad? De todo lo que ha transcurrido en su vida tan interesante y tan formativo para nosotros que estamos en este proceso. Vámonos a un corte y regresamos. Esto es Ven y Sígueme. Hey, ch, ¿a dónde? ¡No te vayas! ¡Regresamos! Esto es Ven y Sígueme. Me vale lo que digan si me chiflan en las esquinas de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Conoce Galilea, Nazaret, Cafarnaún, Mar de Galilea y renovaremos nuestro compromiso bautismal en el río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Belén, el Santo Sepulcro. Estaremos visitando la tierra natal en San Francisco de Asís. Si en Roma estaremos en audiencia general con el Santo Padre, el Papa Francisco y con la seguridad de que Dios nos conducirá, el Padre Papías guiará este gran viaje. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos. 6-6-4-1-88-9-6-0-6 O también 6-6-4-3-7-5-0-9-80 Del 27 de Marzo al 6 de Abril 2016 ¡Anótate! Ahora es tiempo. ¡Gran viaje a Roma y Tierra Santa! Vive una experiencia espiritual inolvidable que cambiará tu vida y tu corazón. ¡Ey! ¡Ch! ¿A dónde? ¡No te vayas! ¡Regresamos! Esto es Ven y Sígueme. Me vale lo que digan si me chiflan en las esquinas Si el mundo me echa a moscas Esa causa de mi risa Soy cristiano Soy cristiano y qué ¡Ey! ¡Tú! ¡Sí! ¡Tú! ¡Bacanito! Tenemos algo para ti ¡Ven y infórmate! Pues regresamos a este programa Ven y Sígueme Y tenemos con ustedes este segundo Este tema que hemos llamado El don de tu existencia El don de tu existencia se ordena a los demás Así es Entonces hemos tratado de llevar un seguimiento En los temas que hemos hablado Y vimos cómo en los primeros Nos damos cuenta de que nuestra vida Es un don Un don de Dios Es un regalo Pero este don también Se va a ordenar a los demás Entonces Puede haber ocasiones Donde uno se centra demasiado En uno mismo En sí mismo Que se dice Está ensimismado Entonces ¿Alguna vez nos hemos podido sentir así? A lo mejor algunos de nosotros Nos hemos podido sentir así Sí, en esas ocasiones Y tal vez Cuando uno está niño Cuando uno es niño Tiene tres, cuatro años Pues como que él se siente el centro de todo ¿No? Y quiere todo A lo mejor estaría normal Se consideraría normal Dentro de De su tapa De ese desarrollo Pero y cuando pasa así Cuando uno ya está más grande Aquí viene el Como unos cuarenta años Así vendría el problema Entonces es importante analizar Analizar esta situación Es que es muy importante Porque en la medida En que vamos Pues creciendo Nos vamos dando cuenta Que nuestra existencia Tiene un sentido No estamos aquí por el azar No estamos aquí porque Vengo del chango Y porque Ay, aquí me tocó vivir No Sino que es Tiene un sentido Mi existir Tiene un sentido Y ese sentido Me va a llevar a qué A desarrollarme en una sociedad Es muy importante esa parte ¿No? ¿Por qué? Porque a lo que yo me dedique Tiene repercusiones También en una sociedad Si mi existencia El sentido de mi existencia Es ser arquitecto Claro que tiene repercusiones En los demás ¿Qué tanto voy a ser Una persona de bien? Si voy a ser un psicólogo O un sacerdote Tiene repercusiones También en una sociedad Entonces Nos vamos dando cuenta Que ese sentido De nuestra existencia De nuestro ser persona De vivir Pues también Tiene que ir relacionándose Con los demás No solamente Es como esa parte Que decías ahorita Vivir ensimismado ¿Verdad? Claro que sí Además hay que tener en cuenta Que No fuimos creados Para vivir solos ¿Verdad? El que se aísla Se muere Nos dicen en el seminario Nos fuimos creados Para el aislamiento Sino para la comunicación Vivimos en comunidad En el seminario O De pronto hay algunos hermanos Que optan Por vivir una vida Monástica Allá alejados Y aún así Es muy raro Que viva uno solo Allá en el cerro O sea Son dos o tres Son varios Entonces O sea Hay que tener siempre Bien presente eso Es fundamental Para el hecho de vida Que estamos manejando El día de hoy ¿Verdad hermanos? Así es Gregorio Bien Entonces Siguiendo con esto Es más fácil Encontrar el sentido A la existencia Cuando Captamos Las necesidades De las personas Que nos rodean Puede ser Nos dejamos afectar Por ellas Podemos compartir El amor Podemos compartir Las alegrías Incluso también Las tristezas Los momentos De desesperación Porque Por ejemplo Cuando 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 hay un Desastre Natural A veces Vemos la necesidad De los otros De los que están Sufriendo Y nos unimos Para ayudar Y nos sentimos Bien Nos sentimos Felices Porque estamos Actuando de una manera Correcta Estamos Solidarizándonos Con los demás Y de esta manera Le damos Un sentido A nuestra vida Porque como dijo El boxeador Es mejor dar Que recibir Así es que Esa parte Como le decía Mi compañero Esa parte Es muy importante El dar No también Y en ello Vamos a encontrar Algo muy importante Y algo que va a ser Un punto Favorable Y que vamos a encontrar En este momento Al dar Y es la plenitud Y la plenitud Entendida Como que Plenitud Entendida En esa parte De que Todo Tu ser Todo lo que Tú eres Pues lo pones Al servicio De los demás También Obviamente Pues tú Tú porque te encuentras Bien Y con Dios Y con tus hermanos Te das A los hermanos Entonces encuentras Esa plenitud Esa alegría Esa felicidad Que Dios va dándote Y que tú vas encontrándola En lo que vas realizando Así como Encontramos muchos sacerdotes Religiosos Religiosas Me ha tocado Ver muchas religiosas Muchas monjitas Que las miras Y te transmiten Esa parte Entonces Quiere decir que Están viviendo Esa plenitud De su existencia De su vida ¿Verdad? Mi estimado Gregorio Así es Y si ponemos Como ejemplo El modelo En el cual Nosotros Siempre Como cristianos Vamos Teniendo presente Que es Cristo Cristo La vida De Jesús Fue De relación Con los demás Jesús Siempre que Lo leemos En los evangelios Que Vemos Su revelación Que la vamos Entendiendo La entendemos Siempre con los demás Con los hermanos Siempre Curando Escuchando Acompañando Inclusive Hasta En los momentos De oración Cuando se lleva Sus apóstoles Y sube Al monte Y se lleva Tres de ellos Les dice que lo esperen Ahí Pero Inclusive Hasta en esos momentos De tanta intimidad Hace Participar A sus hermanos Entonces Él siempre se mostraba Disponible Para los demás Siempre Estaba Atento Y Los Los esperaba Si como Como dijo Gregorio aquí La vida De Jesús Es nuestro Ejemplo Es nuestro modelo Entonces Lo Lo seguimos A él No No para Imitarlo Sino para Configurar Configurarnos Con él No es de que Lo voy a imitar Me voy a Dejar barba Me voy a Pero la Sino Configurarnos Con él A su manera De vivir Como él Percibía Las necesidades De los demás Percibía Lo que ellos Sentían Y compartía Se hacía Empático Es como Ponerme en el zapato Del otro Entonces Los que nos estén Escuchando En su casa Ponerse en el zapato De su esposo De sus hijos De sus vecinos Y ver A nuestro alrededor Que es lo que Está faltando Que yo puedo dar Entonces De esta manera Si vivimos Como atentos A las necesidades De los demás Pues obviamente Podemos hacer De nuestra vida Un Tener Darle Un nuevo sentido ¿No? Retomando Lo que vimos Lo que escuchamos El sábado pasado Darle un sentido Y vivir abierto A las necesidades De los otros Así es Fíjate Y esta parte Darle un sentido Yo pongo un ejemplo ¿No? ¿Cuántas Veces Les puedo preguntar A ustedes Mis estimados Radioescuchas ¿Cuántas veces Viene a nuestra mente Personas que han hecho Un bien en nuestra vida O un bien en nuestra sociedad? Yo creo que tenemos Infinidad de personas Que dicen Oh yo la recuerdo ¿No? Dices Oye yo me acuerdo Que doña Chonita Ay no Era así Así Nos daba dulces Cuando era niño Yo recuerdo una señora Y esa parte Va quedando en nuestra memoria Es un recuerdo Muy bonito Que va quedando Y esa parte De esa plenitud Que vives Que las personas La perciben Y van recordándola Entonces Tenemos un claro ejemplo También en la palabra De Dios No solamente Doña Chonita Sino también La palabra de Dios ¿En dónde? En el libro De los hechos De los apóstoles Capítulo 10 Versículo 38 De hecho Cuando Pedro Cuando Pedro dice Y lo recordaba Como una parte De resumir la vida De nuestro Señor Jesucristo Decía Pasó su vida Haciendo el bien Y curando a los oprimidos Del mal ¿Cómo queda esa parte? ¿No? Ese recuerdo Pues en Pedro En San Pedro De Jesucristo ¿Cómo va quedando Eso? Y él Pues obviamente Parte de ahí también Para realizar el bien También ¿Verdad? Y hay que tener Presente Que cuando Hacemos Cuando hacemos El bien Como se Se menciona Aquí en esa cita De los hechos De los apóstoles Debe tener Un elemento Primordial Que si Si se carece De ese elemento Caemos en un Hacer por hacer En un activismo El deber por el deber El deber por el deber Entonces ¿Cómo ¿Cómo debemos De hacer esto Siempre con actos De amor? El amor Siempre debe De manifestarse En nuestra forma De actuar En el servicio A los demás Que es la clave Para encontrar Y poder entender La voluntad De Dios La nueva vida Que se nos ofrece A partir de De esta vivencia Es Pongan mucha atención Poner El centro De nuestro interés En el bien Común No en el bien Personal Si En el bien común Pero al buscar El bien común Vamos a buscar El bien personal El bien propio ¿Verdad? Poner Nuestro interés En ayudar a los demás Yo creo que aquí A lo mejor Muchos de mis hermanos O a lo mejor Algunos de ustedes Vieron la película De esta De San Felipe Neri Si Como no San Felipe Neri Entre los niños De San Felipe Neri Hay uno que le dicen El cardenalito El cardenalito Y este niño decía No, ese niño decía Que quería ser Pues cardenal Y quería seguir Subiendo Y le decía Felipe Neri Y después Y después Y después Y después Y no encontraba sentido Entonces una vez Se pone a ayudarle Le ayuda a alabar A un indigente A una persona De la calle Y le cuenta A Felipe Neri Y después Que la mirada Agradecida De ese señor Fue lo que más Le había llenado Lo que más Le sentía Como Le daba sentido A su vida Entonces El servicio Mucho ojo Pongan atención En el servicio Eso es Importantísimo Eso es clave Y por qué no Por qué no servir O sea Si servimos De alguna Otra manera Esa parte del servicio Es donar Un tiempo Donar un esfuerzo De mi Pero que tal Esta parte importante Por qué no donar Tu vida Acá Can hijo Donar tu vida Es muy interesante ¿No? ¿Cómo? En alguna vocación Determinada En un matrimonio Siendo religioso Religiosa Sacerdote En el caso Si eres hombre ¿Por qué no? Sacerdote ¿Por qué no? Donar tu vida Para servir 24-7 Y hasta que Pues Dios te lleve Y hasta los días De Que son Oficiales Que No hay día festivo No hay día festivo Servir Esa parte es importante ¿No? Cómo darte Servirte Y ser pleno ¿Verdad? Esa parte es importante El día festivo Para nosotros Que es el domingo Es el día de las misas El día más ocupado El día más ocupado La felicidad Entonces Así para ir concluyendo Nuestro tema La felicidad Se encuentra Cuando se deja De buscar cosas Que dan alegría Y se comienza A ser fuente de alegría Para los otros Pues muy bien Con este tema Recordamos los teléfonos En cabina Si quieren llamar 608-3652 Llámele Llámele 608-3652 Y regresamos ¡Ey! ¿A dónde? ¡No te vayas! ¡Regresamos! Esto es Ven y sígueme Me duele lo que digan Si me chiflan en las esquinas Si el mundo me echa Buscas Esa causa de mi risa Soy cristiano Soy cristiano ¿Y qué? Gran oportunidad de apoyar a Coinonia Radio Tenemos tres premios para ti Un auto Mini Cooper Modelo 2012 Pocas millas Segundo premio 500 dólares Tercer premio 300 dólares ¿Cómo puedes lograrlo? Adquiere un bono de 20 dólares Te lo llevamos a domicilio O si gustas Lo puedes encontrar En tres puntos Artículos religiosos Juan Pablo II Frente a Catedral del Centro En Maxi Frutas En la central de Abastos Local 37 Pregunta por Noé Rubalcaba ¿Estás en Estados Unidos? Ve a Samy's Mexican Bakery Ahí con Raquel Galicia También tenemos También nos puedes llamar Al 608-3652 O al celular 664-399-2170 Con Javier Moriel El día que se darán A conocer los resultados Será el 12 de Diciembre Después de Misa de 7 Aquí en la Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación Estamos a tus órdenes ¿Qué esperas? Apoya la evangelización Son las 11 de la mañana 41 minutos 1 2 3 50 Así de sencillo Es ayudar a sostener La evangelización Con Unida Radio Alzando la voz Para evangelizar 3.50 pesos al día Para nosotros Hacen la diferencia 1 2 3 50 ¡Ey! ¿A dónde? ¡No te vayas! ¡Regresamos! Esto es ¡Ven y sígueme! Me duele lo que digan Si me chiflan en las esquinas Si el mundo me echa a buscar Si es la causa de mi risa Soy cristiano Soy cristiano ¿Y qué? ¡Ey! ¿Ya te enteraste? ¿De qué? ¿A qué poco lo sabes? Esto es ¡Nos y sígueme! ¡No te vengo a proclamar a mi Cristo vivo! ¡Qué tal seguidores de La Vocación! Gracias por seguir escuchándonos aquí en Coinonia 800 AM En este programa que es Ven y sígueme Seguimos con este programa Y con nuestro segmento Que es Notisígueme Y muy importante Pero antes Antes de esto porque nos han dicho que no Para que se comuniquen con nosotros Es el 608-3652 Repito 608-3652 Y nos pueden seguir también En www.tjcatolico.com Así es Y vámonos directo, vámonos de lleno A las noticias Y pues la noticia que tenemos hoy Es una noticia un tanto pues Informativa en el mensaje Que tenemos el día de hoy Y es acerca de algo que tristemente Sucede Año con año y que los cristianos Somos partícipes de ello Así es, estoy hablando del Halloween Y fíjense que hay una nota Muy importante De un sacerdote Exorcista Fíjate Italiano Dice ¿Es el Halloween un juego inocente O peligroso? ¿Por qué inocente? Porque normalmente vemos en las calles Niños disfrazados Ay que de Batman Ay que de Superman Y dicen Ay que bonito se ve disfrazado Pero lo importante aquí es Que hay detrás de ello Que hay detrás de ello De estas tradiciones Que bien no son mexicanas Son de descendencia estadounidense Pero también tienen raíces muy profundas En algo muy importante que vamos a mencionar Y que es Es el satanismo Así es No vamos a disfrazarlo No vamos a Es el satanismo Esta parte Que va Inmersa En esta tradición Del Halloween Y que nosotros Ay muy bonitos Vemos Vemos a pedir dulces Y disfrazados ¿Por qué lo ¿Por qué lo hicimos? Es que los cristianos Participamos de ello Cuando es algo Que normalmente Pues no No nos No nos debería Pues de Exaltarlo ¿No? ¿Por qué? Vamos con esta parte importante Dice Es la gran fiesta Del mundo Del oculto Menciona a ese sacerdote Dice El año nuevo De los satanistas Es la fiesta De este dios De las tinieblas Muy bien Esa parte es importante Es el dios De las tinieblas Nosotros ¿A quién seguimos? Pues a Jesucristo Que resucitó De entre los muertos De entre las tinieblas Jesucristo Que es la luz Entonces ahí Si lo vemos De esta manera Pues vamos cayendo Como en una contradicción ¿No? O sea ¿A quién sigue? ¿A las tinieblas? O a la luz Muy importante ¿No? Entonces Esta parte Nosotros seguimos a la luz Que es Jesucristo Y que cada Pascua Lo vamos celebrando Entonces Ahí va inmerso Y luego Nos sigue mencionando Ese sacerdote Muy importante Que esta fiesta Pues va Es un día antes De la fiesta De todos los santos Que es el primero De noviembre Fiesta de todos los santos Que celebramos en la iglesia Estos hombres ejemplares Que han dado su vida Por Jesucristo Que han recibido Ese mensaje Entonces esta fiesta Del Halloween Que viene de descendencia De ascendencia Irlandesa Entonces Pues se celebra Un día antes Confundían Un cierto Tanto a la gente A muchas personas En especial A nosotros los cristianos Lamentablemente Entonces El sacerdote Se nos menciona Algunos problemas Prácticos De la consecuencia De esas tradiciones Que es el horror Que es el miedo Infundir todo ese tipo Que las brujas Etcétera Y lo vemos En repercusiones Muy prácticas Nos menciona Que en las escuelas Cuantos niños Hay que tienen pesadillas Que ven cosas Todo eso ¿Por qué? Porque nos hemos Pues ahora sí Que es sumergido En esta cultura Del miedo Del terror Y todavía nosotros Lo alabamos Lo seguimos festejando El 31 de octubre Vamos a pedir dulces Y todo eso ¿Por qué? Porque vemos Pues esta parte del miedo Como el demonio No nos va a dar paz No nos va a dar paz Al contrario Nos va a dar eso Que nos va a quitar La paz Y va a ser el temor Va a ser el tener miedo Y vemos cuántos niños Sufren de esto Y lo vemos disfrazado Pues de Ah de los dulces Y todo eso Nos menciona esta parte Muy importante Ese sacerdote Dice De los dulces ¿Por qué se piden dulces? Dice que el sacerdote Pues satánico Pedía dulces Porque era como Una ofrenda Que se le hacía Pues al demonio Era como presentar Una ofrenda Entonces nosotros Pues decimos Ay que bonito Tricky tricky Halloween Pero ¿Cuál es La raíz de ello? Pues que un sacerdote Pedía esos dulces Pedía esas cosas Esos sacrificios Esos ofrendas ¿Para quién? Pues para el demonio Entonces pues vamos Allí en una contradicción No solamente es como Como un regaño Decir Ay es que la iglesia Caguada es No sino yo creo Que es importante Saber las fuentes De donde viene todo ello Y para no ir en contradicción Pues con nuestra fe Con lo que creemos Con lo que es en verdad Jesucristo es la verdad Entonces ¿Qué onda? ¿Dónde andamos? ¿De qué lado andamos? ¿De las tinieblas o de la luz? Pues queda este mensaje Para reflexionarlo En esta semana Y por ahí si tienen Sus disfraces Pues quémenlos Nada es cierto Es muy 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 directo Nada es cierto No 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 Pero pues hagamos Un poquito más De conciencia En esta parte De que onda Con las tradiciones Investigar De donde vienen Esas tradiciones No solamente Seguirlo porque Ay los demás Se visten Y ay que bonitos se ven No Muy importante De donde vienen Esas tradiciones Y para ello Algo muy importante Coinone organiza Algo muy interesante Que es el santo win Y el santo win Es ahora 31 de octubre Aquí mismo En la comunidad De coinonía Muy importante ¿Por qué? Porque es Exaltar esa parte De la luz Jesucristo La luz No al rey De las tinieblas Sino al rey De la luz Alabarlo Adorarlo Y celebrarlo Pues en un ambiente Juvenil Cristiano Y pues anímense Aquí Síganos hablando 608-3652 Si quieren información Acerca del santo win En internet También está información Cómo participar Que hay Muy importante Se pone muy suave Muy interesante El año pasado De hecho los seminaristas Sí, vinimos Acompañar Ahí para que Recomiendes A los jóvenes Que pues Asistan Y seguirles Recordando Esto reiterando Estamos Hoy es 31 de octubre Lo que se conoce Como Halloween Entonces para que Tengan ahí Sus cuidados Para que no salgan Sus hijos Para que sean Conscientes De qué es lo que Se está haciendo Sí, pero que no Cabe mencionar La parte de la inseguridad De todo eso Creo que ya Muchos medios de comunicación Nos informa De todo eso También tenemos ese criterio Pero esta parte Es muy importante Hacer la conciencia Crear conciencia De dónde vienen Nuestras tradiciones ¿Verdad? ¿Verdad? Así es hermanos Pues ya Es muy interesante Porque en estas fechas Siempre es un tema En boga Que sale Y que sale Y de parte de la iglesia Siempre se nos da Información Que muchas veces Nada más Por estas fechas La recordamos Y durante todo el año La desechamos Y cuando viene El siguiente año Ya ni nos acordamos Otra vez Y alguien no No nos rescata A tiempo De volver a caer En esta dinámica Que ya Gibran explicaba Pues definitivamente No nos acerca A la luz Pues ahí andamos Otra vez Entonces es una Una información Muy muy oportuna Para que la tengamos En cuenta Teléfonos en cabina 608-36-52 Y tenemos una llamada De parte de Sandy Sandy que dice Envía saludos A todos En especial A uno ¿Quién será? A uno de aquí del grupo De parte de su mamá Y de su hermana Pues ya sabemos Quién es Un fuerte aplauso Para nuestro hermano Chiwi Muy bien La única llamada Del día de hoy Hermano Gracias por llamarnos Todavía pueden ¿Verdad? 608-36-52 Tenemos también Un aviso Para todos los jóvenes Para que No se sientan solos Así como dice Joven No estás solo El Erges El Erges Que va a ser El 14 Y 15 De noviembre En el Auditorio Municipal De 10 de la mañana De 9 de la mañana A 6 de la tarde Con un costo De 100 pesos A ver Buens predicadores Va a estar El padre Juan Carlos Sackerman Va a estar El padre También Aurelio Rodríguez De Tijuana Y algunos Otros predicadores De De Navajoa Sonora Y de Chile Chile entonces Para que asistan Los jóvenes El Erges 2015 Así es Le recordamos También Ya está El video Nuevo video Acerca del sacerdote Preguntando a los jóvenes Que es el sacerdote Para ellos Y encontramos Respuestas Muy Muy interesantes Que será bueno Checarlas Checarlas en nuestra página Internet En Youtube También Y espero Nuestros próximos videos Y publicaciones También en esta parte Muy importante ¿Qué más tenemos por ahí? Pues Bueno Voy a hacer Un poquito de énfasis A lo que ya Gibran decía Acerca del video Que El último video Que acabamos de publicar Gente De verdad Véanlo Compártanlo La información Que tenemos ahí Que vamos manejando Es una información Que nutre mucho Nuestra Que sacia El vacío Que podamos tener En cuestión De información Acerca de los sacerdotes Entonces No les va a caer mal El hecho de verlo Y de Y de Comentarlo Y compartirlo Cualquier comentario Que nos quieran mandar Pues ahí Con gusto Son bien recibidos Eso es Todo por parte ¿Verdad? ¿Tenemos más avisos Antonio? Tenemos más avisos Sobre El seminario Como parte De De la diosis También Este Trido Que podemos llamarle Trido De De festividades Del 7 8 Y 9 De diciembre ¿Por qué? Porque el 8 Es precisamente El aniversario El aniversario Número 75 Entonces Iniciamos con ¿Qué? El lunes 7 De diciembre Tenemos la misa De imposición De sotanas Lo hemos dicho Para los que Los que vayan Los seminaristas Que ingresaron Entonces Van a recibir Su sotana El 8 Que es la misa De los 35 años Y el 9 Muy importante Este torneo Que es clásico ¿Verdad? 75 años de tradición De sacerdotes Contra padres Perdón Sacerdotes Contra seminaristas Padres en potencia Sacerdotes Contra seminaristas Ahí Los seminaristas Hacen su equipo De fútbol Y de básquetbol Y los sacerdotes También Muy interesante Yo cuando Vio a los padres Jugar Yo me sorprendía Porque A mí se me hizo Muy interesante Verlos ahí Jugando Muy interesante Entonces Ahí están Estos tres días Bueno pues Ya estamos Por concluir Nuestro segmento Vamos a mandar Saludos Porque hay varias Personas que nos Están diciendo Saludos A nuestro hermano Alex Delgado De allá de Santana California Que nos está Escuchando A Josie y Fanny Que nos han escuchado Todos los programas En su trabajo Las van a correr Por andarnos Escuchando Muchas gracias Saludos a mis papás Que nos están oyendo A los míos también Saludos a los papás De Gibran A la mamá De Antonio A los padres Del seminario Nuestros hermanos Seminaristas De introductorio Que nos están Escuchando Aunque no pueden Escucharnos ahorita Y de contrabando Nos escuchan Que nos escuchen Los padres Un saludo A todos los sacerdotes Que nos escuchan Y que ya hemos Nos han hecho comentarios Muy muy buenos Acerca del programa Esto fue Ven y sígueme Nos vemos La siguiente semana Nos vemos Nos vemos Oh Jesús Sacerdote eterno Que nos enseñaste A pedir Al dueño de la mies Que enviara operarios A sus campos Te pedimos Que le des A la iglesia Muchos santos Sacerdotes Religiosos Y religiosas Quienes dediquen Sus talentos Esfuerzo Y celo Para la gloria Del padre Y la salvación De los hombres Dígnate A escoger Algún miembro De nuestra familia A la vida Consagrada Y que los laicos Vivamos comprometidamente Nuestra vocación De servicio Dentro de la iglesia Te lo pedimos Por la intercesión De nuestra señora María de Guadalupe Tu dulce Y santa madre Amén De nuestra familia De nuestra familia Nuestra vocación